La gana disco baila, una vibra virtual, chequea como se menea Chequea como se menea La gana disco baila, una vibra virtual Chequea como se menea Chequea como se menea La gana disco baila, una vibra virtual Chequea como se menea La gana disco baila, una vibra virtual La gana disco baila, una vibra virtual La gana disco baila, una vibra virtual Yo soy Bárbara y voy a Quinto C Mi nombre es Lucía y voy al cuarto B Hola, les invito a la elección reina del Colegio Nacional número 1 Va a ser en El Príncipe, el viernes 18 a las 21 horas La entrada se va a vender en Puerta y va a costar 20 pesos Nos esperamos Gracias.